Buenas a todos. Nosotros somos LearningGraph, una empresa de formación aeronáutico que ofrece sus servicios donde, como y cuando quiera nuestro cliente. LearningGraph surge para resolver un problema, que es la formación en las empresas del sector aeronáutico, puesto que esta es obligatoria y continua. Se plantea por tanto una solución viable. Apoyándonos en el e-learning proponemos un servicio más cómodo, simple, ecológico y eficaz para formar plantillas en el sector. Los clientes potenciales que tenemos son todas las empresas del sector aeronáutico en Europa, puesto que compartimos normativa y procedimientos. Competidores tenemos de dos tipos, los tradicionales, que son inflexibles en horarios y fechas, además de costosos. Por otro lado, los online son más económicos, pero sus catálogos son más limitados y venden de forma unitaria. Nosotros ofertamos un producto de alta calidad, actualizado y con un catálogo completo, que el alumno podrá disfrutar plenamente desde el primer día. Nuestro producto, además, es altamente flexible. Tal y como dice nuestro lema, cada empleado podrá formarse donde, como y cuando desee. Los costes iniciales y fijos son bajos, así como el riesgo. La posibilidad de escalar está ahí y el ingreso por empleado nos permite amplio expectativa de crecimiento. Por otro lado, el modelo de negocio ya ha sido probado en otros sectores. Es viable y potencialmente rentable. Tal y como hemos dicho, la formación online y los servicios bajo demanda han triunfado en todos los árbitros. Es el momento del sector aeronáutico. Como claves, nuestro servicio personalizado, práctico, de calidad y económico, así como ecológico. Para más información, dejamos nuestro contacto y muchas gracias por su tiempo.